Música 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 Buenas, buenas, buenos días Buenos días, ya estamos aquí, por fin Ya hemos vuelto de todas estas cosas que nos han pasado Tenemos una vida que vamos, menos mal que tenemos buenos seguros Porque nos ha pasado de todo, eh Vale, vamos a empezar a hacer unos directos, eh Que van a ser un poco mezcla de lo que hemos hecho hasta ahora Un poco, eh, entre el debate de Facebook aquel Que ya los que nos seguís desde hace tiempo sabéis como eran Que eran un vídeo que hacía con Ivonne generalmente Que era un poco para motivarle a él también Hacíamos un vídeo y luego sobre ese vídeo había como unos comentarios Eh, dentro, o sea, por debajo del vídeo escritos, ¿no? Tuvo mucho, mucha aceptación porque realmente nadie lo había hecho, ¿no? Vale, eso por un lado Y luego estos directos que os he puesto aquí en la descripción del vídeo Todos los que hemos hecho ya, ¿vale? Que os voy a poner todos los enlaces para que la gente lo vaya buscando Si le interesa algo en concreto Vamos a hacer, digamos, la evolución de esos directos Entonces, lo vamos a hacer en dos partes Ahora hoy, que es miércoles, a las 12 del mediodía Sale este vídeo donde nosotros explicamos un poco todo de lo que vamos a hablar Hoy, miércoles, a las 11 de la noche En el directo, o sea, es un vídeo No, a las 10 de la noche 10 de la noche, 10 de la noche, perdona 10 de la noche Entonces, primero hacemos un vídeo como de presentación a las 12 del mediodía Que es un vídeo bueno Que a veces vamos a tener que cortar el pelo a un perro Vamos a tener que hacer con la cámara cosas como muy puntuales Que de la otra manera no había calidad para poderlo grabar bien Y luego, a la noche, a las 10 de la noche Este mismo miércoles, hoy, sale el directo Donde vamos a hablar de este tema Así es, ¿no, Garbín? Eso es Eso es ¿Cuánto va a durar? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ponernos un límite Vamos a ir hablando de temas Y no vamos a pasar al siguiente hasta completar el primero En concreto, como habéis visto El de hoy va a ser, lógicamente, antes de traer un cachorro a casa ¿Qué hay que hacer antes de traer un cachorro a casa? Y para ello, ¿qué hay que hacer? Vale, lo primero que vamos a hacer Antes de empezar ya en materia ¿Vale? Os vamos a dar a conocer Porque hay mucha gente que nos conoce Pero hay mucha gente nueva que ha empezado en nuestro canal Y no sabe quiénes somos Entonces, lo primero que vamos a hacer Es presentarnos, Héctor Y presentarnos a toda esa gente nueva Que tenemos un montón de suscriptores nuevos Y no saben la otra trayectoria que hemos tenido Así que primero te vas a presentar tú Y luego me voy a presentar ya Vale, en principio somos una familia de cinco miembros Con un montón de perros Que vivimos en un pueblo de Vizcaya ¿Vale? Con nuestros perros Y con nuestra familia ¿Vale? Una crianza familiar ¿No? En nuestra casa Yo soy Héctor Me llamo Héctor Y tengo estudios de biología genética Y he estado durante toda la carrera En uno de los mejores veterinarios Haciendo prácticas De esta zona Que ahora es conocido a nivel mundial Que es la clínica en Dauchu Ahora mismo ¿Vale? ¿Y ya está? Ah Tengo perros Tengo 53 años Desde que nací Digamos Tengo perros en casa Y a los 18 Tuve mi primer perro Que sí fue un perro de agua Mi primer perro personal ¿Vale? Hace treinta y pico años Y llevábamos criando Unos 25 Vale Yo llevo un poco menos que él ¿Vale? Porque yo cuando llegué a este mundo Tenía mi super golden Pero no conocía nada De este perro de aguas Entonces Bueno Ni de nada en particular De perros La verdad Entonces bueno Pues yo ¿De dónde vengo? Pues yo Realmente soy profesora De educación infantil ¿Vale? Luego pues no me gustó la carrera Estudié gestión inmobiliaria Estudié secretaria de dirección Y conocí aquí al amigo Y acabé pues Siendo Halder en exposiciones ¿Vale? Y criando Y criando Y verones Al final pues Todo eso Te ayuda también En la labor que estamos haciendo ahora Pues en Norte y Nada ¿Vale? También aparte de todo eso Pues soy comisaria principal de RIN Estamos en la Real Sociedad Canina Española Somos socios También somos socios De la Sociedad Montañesa En la cual formamos parte De la Junta Directiva Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Somos socios del Club Español del Perro de Agua Somos socios también del Club del Perro de Agua Español Y... Y bueno Y antes Criamos con el afijo de Norte y Nada Lógicamente Todos nuestros perros tienen Ló y Pedigrí Eso es Todos salen así Ya si alguno no sabe Ya os lo explicaremos también en vídeos ¿Vale? Y... Y bueno Y todo lo que cae en mis manos de perros Pues lo trituro Porque al final Pues como estoy aquí para mí Ante una gran eminencia En cuanto a perros se refiere En cuanto a perros se refiere Pues al final tienes que aprender Porque claro Yo cuando llegué a este mundo No tenía ni idea de nada Entonces tienes que aprender mucho Por mucho que sepas Por mucho que sepas En este mundo Se aprende mucho criando ¿Vale? La mayoría de tus aprendizajes Van a ser criando Lógicamente Si sabes cosas de genética Pues no vas a tener que estudiar O la sabes Los curses los vas a saber hacer Mejor y tal Pero al final Si tú crías Vas a aprender Es como un trabajo Muy, muy de experiencia ¿Vale? De experiencia A mí por ejemplo Lo que más me gusta Del tema de perros Pues es el tema de exposiciones ¿Vale? Y el tema de peluquería No soy peluquera De canina Pero bueno Llevo ya 15 años De experiencia con perro de agua Con lo cual creo que también La experiencia vale bastante ¿Vale? Entonces ahora ya vamos a dejar Hablar de nosotros Sí, un segundo más Norte y nada Ahora, ahora mismo Ahora en el 2022 Es una crianza De perro de agua español Y una pequeña crianza De tequel, caninche Y miniatura de pelo duro Que los usamos Para sociabilizar A los cachorros ¿Vale? Pero hacemos Una o dos camadas al año Y por otro lado Es una tienda online Que se llama Norte y nada shop Generalmente Enfocada al perro de agua Pero que poco a poco Lo vamos abriendo A otras razas ¿Vale? Y a lo largo de este año Va a cambiar bastante La página La tienda ¿Vale? Pero bueno Tenemos esas cositas La mayoría de nuestros clientes De la tienda Que la lleva Garmin Generalmente O que yo la ayudo Son clientes Que tienen Un perro de agua Español Nuestro O no nuestro ¿Vale? Y luego aparte Tenemos un hobby Porque vosotros Si ponéis Norte y nada En Google También aparece Un canal Donde con nuestra autocaravana Pues hacemos unos viajes Y ese pues es nuestro hobby Que igual Seguramente Acabaremos jubilados En nuestra autocaravana Pero bueno De momento Es un hobby ¿Vale? Entonces ya os iremos contando También cositas De la autocaravana Entonces bueno ¿De qué vamos a hablar Esta noche? Héctor Bien Vamos a hablar De una cosa Tan importante Como tener un perro Que es ¿Qué perro? Primero Si estamos preparados Para tener un perro Esto es una cosa familiar O de pareja O individual ¿No? La persona que se vaya a encargar O las personas que se vaya a encargar De tener ese perro en casa Tienen que pensar Que los perros No se valen por sí mismos Digamos que son como bebés eternos ¿No? Entonces necesitamos Tener claro Que vamos a proporcionarles Esas necesidades Que ellos requieren De por vida ¿Vale? Entonces ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que tener Un compromiso El compromiso Tiene que ser Antes de la adquisición Porque de esa manera Vamos a fomentar Que no haya abandonos ¿Vale? Y no En esto no os podéis equivocar O sea Si queréis tener un perro Tendréis que reuniros familiarmente O las personas Que van a convivir con él Y tomar el compromiso De cuidarle Hasta que fallezca ¿Vale? Esto es muy importante ¿No Garly? Muy importante Otra cosa que vamos a hablar también Por ejemplo La importancia De saber Qué raza Es la que yo quiero tener Es muy importante saber Qué tipo de perro Me gusta a mí A Héctor le gusta Un tipo de perro Y a mí me gusta otro Aunque somos matrimonio Y nos queremos mucho Pero a él le gusta Un tipo de perro Y a mí me gusta otro Entonces Si yo quiero comprar un perro Lógicamente Primero me tengo que informar La raza ¿Para qué vale esa raza? La utilidad que tiene ¿Qué me va a aportar esa raza? Por ejemplo Si a mí me gusta un Shichu Pero quiero un Shichu Para exposición Y me va a llevar todos los días Dos horas de peluquería Pues igual En la vida que tengo hoy en día No lo puedo tener ¿Vale? Que esa decisión Por ejemplo Nosotros ya la tuvimos Y pasamos a una raza Por eso tenemos los Tekel Porque yo no podía tener Shichu Pero me costó entenderlo Y me tuve que informar Y tuve que ver Lo que era un Shichu Para darme cuenta De que no era el momento De tener un Shichu Cada raza Tiene una utilidad Eso es Y se ha creado Por un motivo Porque las razas Se crean por una necesidad Entonces No es lo mismo Un perro de pastoreo Que un perro de guarda Que un perro nórdico Que un perro de compañía Que un perro tal Entonces El perro de agua Sí que es verdad Que es muy todoterreno Pero sinceramente Sin el apoyo De un criador O de alguna persona Que os apoye No es un perro Realmente fácil Para empezar ¿Vale? Porque es un perro Que tiene unas características Muy concretas De pastoreo De servidismo A su amo Es un perro muy inteligente Es un perro que tiene Unas necesidades de afecto Mucho mayores Que otras razas Entonces Si no vas a tener Un contacto directo Con tu perro El perro de agua No va a funcionar Nunca en tu casa ¿Vale? Generalmente En el ambiente familiar Donde hay niños y tal Se desenvuelven muy bien Y también es verdad Que las personas solas Jubilaos Se desenvuelven muy bien Porque pueden Dedicarle casi Todo el día Como les dedicaba El pastor El pescador Y el cazador ¿No? En su utilidad ¿Vale? ¿Qué más cosas? Garbi ¿Qué más cosas? Por ejemplo Tema de la responsabilidad Es muy importante Hacer una reunión en casa Para saber Si todos realmente Estamos dispuestos A que ese nuevo miembro Entre en la familia Porque hay unas responsabilidades Con él Hay que sacarle a la calle Hay que darle de comer Y hay que dejar bien claro Quién va a trabajar Con ese perro Y quién no Por ejemplo ¿Vale? Luego también Otra de las cosas importantes Es ¿Qué criador? Ya que tienes decidida la raza Necesitas buscar El criador Que críe Lo que tú estás buscando ¿Vale? No es lo mismo Dentro de la raza Hay gente Como nosotros Que criamos perros Para familias Que tienen unas connotaciones No son dominantes Tienen una actividad media Son perros Intentamos hacer una sociabilización Lo más sociables posibles Todas esas cosas Van en función En el trabajo Nuestro Diario con los cachorros Para una familia Para un ambiente familiar Donde trabajan los dos Donde los niños van a colegios Y extraescolares Muy parecida A la vida nuestra Porque nosotros tenemos tres hijos Ivonne Que es un niño Ya lo conoceréis Un niño especial de 19 años Y luego las dos turdillas Que las llamamos Que tienen 11 y 10 Que son Mayarin y Carlota Entonces Al ser una familia numerosa Con niños Pues no podemos tener Otro tipo de perro Que el que criamos nosotros ¿Vale? Y también El vivir los perros Los reproductores Y los cachorros En el ambiente familiar En la misma casa Cuando va a vuestra casa Que queréis un perro familiar Es mucho más fácil ¿Vale? Si queréis un perro deportivo Lógicamente Tendréis que buscar Un perro Un criador Que crie ese tipo De perro deportivo Más dominante Más orgulloso Igual Más huraño Igual con el extraño Para que haga Mucho más caso A su guía ¿No? Vale Eso es muy importante Y luego Un feeling ¿Vale? Un feeling Con el criador Porque Tú vas a comprar Una televisión La compras Y no vuelves a ver Al vendedor Nunca más Y generalmente Nunca vas a tener Una conexión Aunque sea una tienda Que vayas habitualmente Pero es que Nosotros intentamos Lógicamente Con todos tus clientes No te puedes llevar bien Es imposible ¿Vale? Porque seríamos Dios Pero sí que Pero sí que les damos Una formación En la entrega del cachorro Que la suele dar Garbiñe De varias horas Donde de nuestra casa Sale todas las familias Sabiendo Prácticamente Todo Lo que necesitan Saber sobre la roca Y sobre su perro En concreto Porque se le da Individualizado A su perro ¿Vale? Entonces No es lo mismo Entregarte un perro En una rotonda Personalizado Y personalizado Y personalizado A tu perro Encima de la mesa Cómo se le limpian las orejas Cómo le vas a enseñar De tu manera de vida Porque no es lo mismo Una persona soltera No es lo mismo una pareja Y no es lo mismo Una familia con niños Hasta tal punto Este cursillo Digamos de entrega Que le llamamos nosotros Ha sido tan importante En estos años Que nosotros tenemos Muchos clientes Que no tienen perros nuestros Que compran Ese cursillo Que le da Garbiñe Bien online O bien presencial Que sería lo ideal ¿Vale? Entonces Mucha gente Que no nos ha comprado El perro Nos sigue en los directos Nos compra en la tienda Y encima Ese cursillo Que creo que es básico En la entrega De un cachorro Lo adquieren De otra manera En este caso Nosotros somos En principio Que yo sepa Los únicos Que lo damos Digamos Poniéndolo en una tienda Cuesta tanto dinero ¿Vale? ¿No? ¿Qué más cosas Podríamos Vamos a hablar esta noche? Pues ahora mismo No Has hablado ya De un montón de cositas Vale Los colores son importantes Pero para nosotros No son tanto Lógicamente Tendréis vuestras preferencias A la hora de elegir Un cachorro El macho o hembra También es importante Pero es más importante La forma de criar Y esa actitud Porque un macho dominante Es un macho dominante Pero una hembra dominante Es casi peor Que un macho dominante Para una persona que no sepa Entonces Casi es mejor La forma de crianza Realmente Una crianza grupal Tal Si es una familia Mucho mejor Que realmente Sea un macho O una hembra O un color Yo siempre doy prioridad A todo lo anterior Lógicamente Nosotros Todos los cachorros Los sacamos Dentro de la Real Sociedad Carina de España Todos los cachorros Salen con un pedigree Y con un LOE Y lógicamente Tienen que estar Con unos controles veterinarios Que hablaremos de esto En el próximo capítulo ¿Vale? Que será ya Con el perro en casa Que documentación Tiene que darte el criador Y todo eso Lo vamos a aclarar Poco a poco Entonces Esta noche ¿Qué va a pasar? Que a las 10 de la noche Vamos a hacer Un vídeo en directo Sobre todos estos temas Todos los temas Que os inquietan Todas las inquietudes Que tenga Todas las cosas Que te hayan pasado Cuando has adquirido Un perro Y que realmente Quieras aportar Nosotros vamos a estar Esta noche aquí Para contestarte ¿Cuánto va a durar Ese directo? No vamos a hacer Directos de 3 horas Como antes Porque es una locura Vamos a ser coherentes Y vamos a hacerlo Continuo Todos los miércoles Y va a durar Una hora Porque ya Esto lo hemos adelantado Esto El tema Lo hemos adelantado Entonces Vamos a hacer Un directo de una hora Vamos a escuchar De forma educada Y coherente Y respetuosa Cualquier Pregunta que nos hagáis Vamos a Que sea De este tema Por favor Esto es muy importante Tenemos que ser Un poco Ordenados No vamos a contestar Preguntas De otros temas Porque entonces Nos vamos a ir Del tema ¿Vale? Entonces Lo que si vamos a hacer Es dentro Dentro de la cajita De aquí De la pestañita No sé si De este vídeo O de las preguntas Pondremos mi número De teléfono Para que vosotros Me podáis decir Garbiña Tengo dudas De si tengo que cepillar O no El pelo de mi perro O quiero que hagáis Un vídeo Sobre si le puedo dar Huesos a mi perro Pues yo nosotros Todas esas preguntas Nos las vamos a ir apuntando Porque cuando hagamos El vídeo Haremos algo Donde todas esas preguntas Pero por temas Vayan encajadas Y aún así Aún así En la descripción De este vídeo Os vamos a poner Todos los vídeos Que hemos hecho De directo Prácticamente Sobre todos los temas Para que Si tenéis algún tema En concreto Que os interesa Vais a poder Acceder a ese vídeo En cualquier momento Sin digamos Hacer la pregunta Dentro de un vídeo Que no viene al caso ¿Vale? Esto es muy importante Porque en una hora Si no, no nos va a dar tiempo Claro Poco a poco Iremos captando más gente Poco a poco Intentaremos entre todos Ser dinámicos Porque esto es una labor De equipo ¿Vale? Todos somos un equipo Aunque nosotros Estemos aquí un poco Dando la cara Pero somos Un equipo de todos Y eso va a ser Que sea alegre Que sea divertido Que esto Y no tengáis vergüenza O sea Hay gente que no sabe nada De perros Y que va a aprender Si tienes todos los vídeos Que vamos a hacer Te garantizo Que vas a aprender Todo lo que se puede aprender Sobre el perro de agua español Porque entre todos Vamos a aportar Nosotros estamos aquí Para ayudaros Sobre todo a los nuevos Que sabemos que hay mucha gente Que llega con el cachorro a casa Y no sabe por dónde le da el aire Porque nadie le ha explicado nada Entonces pues para eso Hacemos estos vídeos Mucha gente dirá Bueno Entonces esta forma gratuita Y tal Bueno Es que vamos a ver Nosotros no lo vemos Como una cosa Que haya que pagar Nosotros tenemos Una tienda online Que la gente Que eso es como nuestra empresa Tenemos unos cachorros Que criamos Vosotros tenéis que Nos vamos a poner una pistola No os vamos a decir nada Nosotros vamos a dejarnos La mandarina Para que vosotros aprendéis Tengáis Seáis clientes nuestros O no ¿Vale? Esto quiero dejarlo claro Que esto es una cosa Que siempre Le hemos hecho altruista Y va a seguir siendo Y el que lo quiera ver Que lo vea Y el que no lo quiera ver Que no lo vea Y cualquier perro Que tenga un problema Porque mira Os voy a decir una cosa En esta experiencia Que tenemos de tantos años He visto personas Por cosas que para mí Son tonterías Desesperadas Verdaderamente ¿Vale? Entonces esa angustia De no conseguir Hacer que el perro Gapís El tal Todo eso Es una tontería realmente Si te lo explican Cómo lo tienes que hacer Y tú haces caso Y eres constante ¿Quién nos va a ayudar? Iremos haciendo entrevistas Dentro de los vídeos Aquí que nuestro amigo La distrador Algún veterinario Lo que necesitemos Todo va a depender De lo que vosotros queráis Si los vídeos Tienen aceptación Y los vídeos Poco a poco Son dinámicos Nosotros nos vamos a comprometer A hacerlos todavía más Porque vamos a Vamos a aportar Toda nuestra experiencia Y la que necesitemos La pediremos Y haremos vídeos Con otras personas Que saben de temas concretos ¿Vale? Y yo creo que ahí está todo ¿Vale? Aviso navegantes No vamos a permitir Ninguna falta de respeto Lógicamente Ni hacia nosotros Ni hacia nadie Que ponga una pregunta Hacia nadie Esa persona Que cometa esa falta de respeto Automáticamente Será bloqueada Y eliminada Lógicamente ¿Vale? Porque creo que Todos podemos hablar Podemos participar Podemos dar nuestra opinión Pero sin faltar el respeto A nadie Que no hace falta Van a salir Van a salir cosas Que verdaderamente Son importantes Van a salir problemas Que tiene la gente Que es poseedora De perros de agua Que son importantes Pero entre todos Vamos a implicarnos En poderlo solucionar Porque todo al final Tiene solución Si el perro está vivo Y el amo tiene ganas Todo tiene solución Para llevarlo Lo mejor posible ¿Vale? Entonces esa es nuestra actitud No se os olvide ¿No? Ah Y luego claro Para que los vídeos Vayan saliendo seguidos 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 Lógicamente Lo mejor que podéis hacer Es suscribiros al canal Y darle a la campanita Para que cada vez Que salgan los miércoles Este vídeo de las 12 De la presentación De lo que vamos a hablar En el directo Las 10 de la noche Pues estéis atentos Y no se os olvide Eso es Porque la novedad Que hemos puesto esta vez Es que solo las personas Que están suscritas al canal Son las que van a poder ver Este vídeo Eso es Una persona que no esté suscrita Al canal No lo va a poder ver Este vídeo En este vídeo No se puede poner comentarios Porque lo voy a inhabilitar Y los comentarios Serán esta noche Todos los que queréis Durante el tiempo del directo ¿Vale? Eso es Y luego se volverán a cerrar Todas las preguntas que tengáis Relacionadas con el perro de agua Inquietudes Tal Que necesitéis Nosotros en el teléfono Que os voy a poner aquí abajo Que es el de garrine Le mandáis un whatsapp Y la persona Que vaya a contestar Ese tema Os contestarán En un audio Si soy yo O Garby os escribe O lo que sea ¿Vale? Vamos a intentar Llevarlo todo bien Aunque tengáis que entender Que nosotros somos una familia Que tenemos un trabajo Y que tenemos una vida ¿Vale? Pero vamos a intentar ayudar A todos los que realmente Nos la pidan La ayuda ¿Vale? ¿Algo más? ¿Arby? ¿Verdad? ¿Betoncito? ¿Eh? ¿Campana y se acabó? Pues nada chicos Este ha sido largo Este vídeo Que estamos muy contentos De volveros a ver Que teníamos también ganas ¿Vale? Brevemente Pues bueno Habíamos dejado de hacer vídeos Los que ya nos conocéis Ya sabéis Pues que primero Ivonne hace dos años Tuvo una convulsión Y estuvo muy malito Estuvo a punto de morir Cuando se recuperó Ivonne Aquí en Mendalerenda Se rompió una pierna ¿Vale? Y ha estado Bueno sigue de baja Pero ha estado nueve meses Bastante de baja Y he estado yo con todo Entonces Hacíamos los directos en Instagram Pero yo tuve que dejar de hacerlo Porque no me da la vida Bueno yo todavía no puedo andar No puedo bajar escaleras bien Y Ivonne está muy limitado Entonces ahora A Ivonne van a volver a operar Seguramente el mes que viene O el siguiente Porque ya lo tenemos ya preparado Pero bueno Pero vamos a seguir haciendo los directos Igual un miércoles No lo podemos hacer Porque igual nos coincide Como cuando le pasó Con la operación O lo que sea Pero no os preocupéis Que ya no vamos a dejar De hacer los vídeos Y vamos a estar aquí Para que nos veáis Que sabemos mucho Que me estoy acordando ahora Del señor este de Burgos De José Luis Que joder Mucha gente nos dice Que son súper amenos Que les encanta Porque yo antes le decía Pero que se ven los vídeos De hora y media Enteros Y alucinamos Porque es verdad Y vais a aprender Los que seáis nuevos Que no habéis visto ningún vídeo Que podéis ver En la descripción Os los voy a dejar Y podéis haceros una idea Os van a gustar Porque realmente Se aprende un montón de cosas En la tele hay veces Que se aprende menos Así que nada Que no nos enrollemos más Que nos vemos a la noche A las 10 En el canal de Youtube Los protagonistas Estos tres Milinguis Que son seis Pero aquí están tres Que no te enrolles El negro El pinto Y el tal Ande vas Ande vas Me marcho Me marcho Bueno Hasta luego chicos Hasta la noche Adiós Chau